Ya va a dar comienzo a esta segunda manga de la categoría Fiat 600 promocional con Oscar Chateau, el ganador de la pole position, por ser el ganador de la primera manga. Después tenemos a Marcelo Bravo, Luis Martínez, tenemos a Arturo Rego, a Jaime Drogetti, el piloto que este año lo tenemos en la categoría promocional, que el año anterior estuvo en la categoría estándar. Y ahora vamos a tener, estamos en la entrada, es uno de los pilotos del equipo Anterra. Vemos menores dentro de la pista, no, estoy equivocado, son menores, pero son parte del banderillero. A Gormas, ya a punto de dar largada, atención ahí, ahí levantando hubo algún problema mecánico, posiblemente tenga la máquina de Gormas, ojalá le hagan el sido reventón de motor. Ya a punto de dar largada, atención, ¿qué es que los que tienen que recorrer? Los pilotos de la categoría promocional, en esta segunda manga de este día 4 de mayo de 2014, donde estamos presenciando la primera fecha. Atención, ahí ya están rugiendo los motores, ahí les muestran ya el cartel de 10 giros, a punto de dar largada, atención, ¡largaron, largaron, largaron, largaron! ¡Largaron! ¡Largaron todos los autos! O Carchatio en punta, segundo Marcelo Bravo, tercero Luis Martínez, cuarto Arturo Rego. Ahí Gormas tratando de recuperar posición, el piloto de Curacabí, el piloto de la ciudad de las Tortas. Ahí que está mostrando en el auto a Arturo Rego, el piloto de San Felipe. Ahí parece que Orrego, por un momento se vio que tenía la puerta abierta, pero ojalá que no haya sido algún problema más grave. Ahí van a cumplir la primera de 10 vueltas, con Oscar Carchatio en punta, segundo para Marcelo Bravo, tercero para Luis Martínez, los tres primeros. Atención, Gormas, pasando Arturo Rego. En posiciones secundarias tenemos a Jaime Drogetti, el piloto del Team Drogetti, en la máquina 77, tratando de adaptarse a esta categoría nueva, que es realmente nueva para él, pero pronto lo vamos a tener peleando en los primeros lugares, al piloto de la máquina 77. Ya van a cumplir una vuelta más, van a restar 8 para terminar la competencia, primero para Chateó, segundo para Bravo, tercero para Martínez, cuarto para Gorbas, quinto para Orrego, los cinco primeros de esta categoría promocional. Yo creo que aquí puede hacer la diferencia en un momento dado, puesto que hoy día Chateó... Ya están ahí cumpliendo una vuelta más. Ahí Drogetti que se sale del circuito, logra controlar el auto, menos mal. Logra ahí, recordemos que en ese mismo sector, el año anterior ahí tuvo un percance, con otro piloto, en la categoría, cuando corrió por la categoría estándar. Ahí vemos el dolo por el primer lugar entre el piloto de Lubricentro y Talcán, Oscar Chateó, y el piloto de Venegas, mecánica Venegas, al piloto de Biluco, Marcelo Bravo, atención, Marcelo Bravo, mostrándole el auto a Chateó, mostrándole el auto a Chateó, puede haber cambio en el primer lugar, tercero para Luis Martínez, que está inspirado este día, que lo tenemos en el tercer lugar. Atención, se trompeó Chateó, se trompeó Chateó, va en punta. Ahora tenemos a Marcelo Bravo, lo que también ha aprovechado por Martínez para entrar al segundo lugar. Uno, tercero va, Corbas en cuarto, tercero para Chateó, cuarto para Corbas, son cuatro primeros, atención, y tratando de recuperar posiciones que no vaya a Chateó, mostrando la forma de pasar a Luis Martínez, ahí tenemos a Jaime Drogetti pasando, fuera de cámara, cinco kilos para terminar la competencia, ya a punto, termina, atención, ahí, Drogetti pasando, Drogetti pasando a Chateó, lo que también ha aprovechado para pasar al segundo lugar a Luis Martínez, atención, segundo, segundo, Gormas, tercero, ahí, ahí nos quedó Corretorno para el segundo, tres pilotos peleando el tercer lugar, tres pilotos peleando el tercer lugar en esta categoría promocional, esta segunda manga en el autódromo Rancho del Sol en Valdivia de Paine, ya a punto de terminar, quedan, quedan, cuatro giros para terminar, primero Marcelo Bravo, segundo, Gormas, tercero, Chateó, cuarto, Martínez, los cuatro primero, ahora Chateó en segundo, ahora Chateó en segundo, tercero, tercero, Gormas, cuarto, Martínez, se escapa solito, solito en primer lugar, se escapa a la máquina de Marcelo Bravo, ahí pasando Drogetti con el sector de meta, tres giros para terminar, tres giros, tres giros, tres giros para terminar, ahora está Marcelo Bravo, está Solido Ríos, tiene experiencia, Bravo primero, Chateó segundo, Gormas tercero, Martínez cuarto, ahora le muestra el auto, Martínez le muestra el auto a Gormas, puede haber cambio, en el tercer lugar, ahora cuando pasa van a arreglar, dos giros para terminar, aparece Gormas, a Terra, tercero, Martínez está cuarto, lo que me ha llamado la atención es Martínez, permítame un momento de análisis, ahí ya lo vamos a ver cumpliendo la vuelta, dos giros para terminar la competencia, dos giros para terminar, dos giros, atención, Marcelo Bravo en punta, Chateó segundo, Gormas tercero, Martínez cuarto, ahí lo que es en el quinto lugar, ahí, ahí le tenemos la máquina, 373, en el quinto lugar, en la máquina número 77, el viejo perro, el piloto de los colores de Italia, ahora van a entrar en la última vuelta, la última chance que tiene, que tiene, Oscar Chateó para que avistarse en el primer lugar, ahora atención, ahí, tercer lugar para Gormas, cuarto para Martínez, ahí nos quedamos con el toro para el primero, nos quedamos con el toro para el primero, ahí, atención, Marcelo Bravo va a ser el ganador, segundo lugar para Chateó, tercero, atención, van a mostrarle bandera, atención, va a ganar, va a ganar, Marcelo Bravo va a ganar, ganó, segundo lugar para Oscar Chateó, tercero para Gormas, atención, atención, final finish, final fotográfico, final fotográfico, Martínez en tercero, cuarto para Gormas, fallo fotográfico, en la llegada por el tercer lugar, realmente, muy pico y arriba, Ben Martínez, linda carrera, ahí pasando, Arturo Rego, también con fallo fotográfico, Beltrán, que parece que tiene problemas, en la dirección, y ahí, pasando también, Jaime Draghi, tiene la máquina número 77, Marcelo Bravo en su primer lugar, segundo lugar para Oscar Chateó, y tercer lugar para Luis Martínez.